Emilio Pineda, ¿qué tal? Bueno, bueno, que estamos en Telemadrid hoy. Tenemos el estreno 3 y media. Goyo González con Atrápame si puedes. Y luego llega el nuevo Está Pasando con Tania Garralda, con Agustín Bravo. Y luego Madrid Directo con Emilio Pineda y con Adela González. Hoy no me puedo sacar a esta. Hoy ya no podemos dormir. Hoy todo estreno. Yo que me levanto a las 3 de la mañana y no me puedo dar. Pues hoy no, Irenca, hoy no. El día de estreno no, por favor. Agustín y yo que te iba a dar la bienvenida. Y hoy viene Agustín Bravo, le voy a dar la bienvenida. Bienvenida a Telemadrid y digo, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Si yo llevo aquí nada comparado contigo. Si vuelve a su casa. Si viene a su casa. 32 años después. Vuelve a su casa. Que tengo más años que un bosque. Que ya sabes que a mí me gusta rebuscar. Hombre, que lo saben nuestros compañeros de Telemadrid. No me digas. Hombre, si todos los días traigo los mejores momentos de Telemadrid. ¿Has ido a la biblioteca? He ido a la biblioteca. He cogido cintas de esas de Betacam. ¿Qué me ha dicho? He cogido, mira, otra contra justicia. Betacam, qué me ha dicho. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. ¿Con Ana Blanco o no? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vaya gato negro que tengo, Terelu! Cancelar la duda en el programa o volver al siguiente. Muchos madrileños tenemos la suerte de estar aquí, en la costa. Verano, ventas. Con Marilu, con Terelu. Señor controlador. Número rojo. Confeccione su guía para este fin de semana. ¡Zapzal la guía! Oye, pues yo te veo estupendo. Es verdad, Agustín, que estás divino. Con Terelu. Madre, he mejorado. Bueno, aquí dicen, he mejorado. Tan mal estaba. No, está muy bien. Mira, mira, mira. Oye, me pegaba un tintazo. Bueno, pero te lo has pasado bien en Tere Madrid, ¿no? Tanto que quería repetir. Claro, por supuesto. Yo quería volver a mi casa. Mira, con Ana Blanco. Yo le digo a Ricardo, yo a Ricardo le digo que es un viejo joven. Sí, claro. Es inquieto, como yo. Es un presentador inquieto. Es así, es así. Más años que el bosque también. No os imagináis lo divertido que es, ¿eh? Porque hemos estado en los ensayos, yo no he parado de reírme. Y la navarra. Y digo, bueno, bueno, esto es lo que nos... Por cierto, eso me ha sorprendido. No sé si vamos a poder ver la promo porque también me la he estudiado. Digo, veis, ¿estos cómo tienen tanta complicidad? Yo al principio con Ricardo se me atragó un poco. Nos costó, nos costó, sí. Nos llevábamos mal. Ah, ¿sí? ¿A vosotros? Nos llevábamos mal. Porque tenéis mucho temperamento. Sí, sí, sí. Es que es vasca, es que es vasca. Claro, yo decía, estos que bien se llevan desde el primer momento, ¿no? Claro. Sí, ha habido... ¿Por qué no? Ahí va. Por cierto, Tania, que sabes que... Temos visto haciendo de todo en el tiempo. Mira, mira la promo, mira la promo. Mira, mira, mira esa miradiza. ¡Uy, esa miradiza! Hombre, por supuesto. ¿Qué, qué pasa? Qué bonito. Sí, sí. Tú a mí no me miras. Ricardo, tírate el rollo un poco. Yo a ti te pongo otros ojitos, es verdad. Te pongo otros ojos. Yo quiero pensar que nosotros, como tenemos ojeras y bolsas ya de tanto mal. Hombre, que estas horas también. Tenemos las del Carrefour, tenemos las del Carrefour. Pero bueno, claro. Hombre, también te digo una cosa. Yo entiendo que haya miraditas hacia Tania, porque le hemos visto hacer de todo. Ay, Dios mío. Es que he hecho de todo lo yo. Se ha jugado la vida, ¿eh? Vale, mía. Pero te digo yo que cuando esta chica demostró que valía, vamos, se asustó hasta una de las Ya sé, ya sé. Es que él no lo ha visto. Él no lo ha visto. ¿De Tania? Creo que no conoce mi faceta. A ver, recordamos a Tania, a ver. Rosalía. A ver, a ver, a ver. Prepárate. Faceta gamberra que tiene también. Hombre, que tiene. Para ver, esa ya la conoces. No te rías, ¿eh? ¿Cómo era Tania? Luego viene a enseñar. Eso es. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Bueno, estás flipando, ¿no? Nunca he visto una joya tan pura. ¿Con quién me han puesto? Voy a quedarlo todo. Está alucinando. Pues, si se hace Rosalía, se hace así, vestida de Rosalía y con lo que salga. Bueno, salió así. Oye, está pasando esta tarde, cuatro y cuarto, aprox, ¿no? Cuatro y cuarto, aprox. Sí, cuatro y cuarto. Tenemos estreno con Agustín Bravo, con Tania Garralda, en Está Pasando, pero es que también a las siete y cuarto, aprox. Yo siempre pongo el aprox. Y cuarto, empezará Madrid directo. Madrid directo con Emilio Pineda, pero con nueva compañera, otra vasca. Con nueva compañera, con Adela González. Es que, como digo yo, lo decía ayer en un tweet, ¿no? La gran familia de Madrid directo, que lleva ya 28 años, pues se agranda un poquito más. Nuestro árbol genealógico recibe a Adela González y yo la deseo toda la suerte del mundo. Porque además, ella está emocionada también, ¿no? Porque sabe que viene, ¿no? Un programa emblemático como es Madrid directo. Y qué responsabilidad, Emilio. Sí, es una responsabilidad, pero yo también, fíjate, hay mucha gente a lo largo de todos estos años que nos dice, yo empecé a estudiar periodismo por Madrid directo, yo quería trabajar de reportero en Madrid directo. Entonces, para los periodistas es verdad que cuando llegan a Madrid directo, y a mí me pasó, ¿no? Es una sensación como de estar en un sitio con historia, ¿no? En este caso, el periodismo madrileño. Bueno, va a tener un buen chicherone, un buen cicerone, que en este caso es Emilio Pineda, para enseñarle absolutamente todo lo que significa, lo que representa Madrid directo para nosotros en la tele, pero también para todos ustedes. Y venga, has puesto vídeo de Tania, has puesto vídeo de Agustín. Claro. No quiero que se ponga a celos a Emilio Pineda. A ver, es que Emilio, claro, imagínate la larga trayectoria profesional que tiene en Madrid directo. No he querido ser mala, pero claro, he ido a elegir. ¿Has encontrado alguna imagen con pelo? En contra, mira, mira, que sí, 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 que sí. Porque yo dije, es que claro, yo he tenido pelo, señoras y señores. Es que claro, la gente me dice, pero tú siempre has sido calvo. Y digo, hombre, nací calvo. Mira, 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 pero luego... Pero espera, tranquila. Elefante. Subiendo a un elefante. A supuesto, pesa muchísimo más kilos. Vemos que no... ¡Mira, ahí tenía pelo! Bueno, ya tenían las entradas casi tan grandes como la del Bernabéu. Y esto que me dices, que me dices del récord guídez de personas te pillándose los dientes a la vez. ¡Ay, no me acordaba de esto! Lo que no haya conseguido mi opinión aquí en Telemadrid. ¡Míralo! Sí, tu pieza vital de todos los días, ¿no? Qué entrada quería ya, madre mía. Casi me fue a raparme el pelo. Larga trayectoria profesional, ¿verdad? Sí, la verdad es que claro, como reportero en la calle, además, yo siempre digo que el ser... Se dice monaguillo en desquefraile, ¿no? Sí. Pues la verdad es que luego te da mucha, no sé, mucha profesionalidad a la hora de enfrentarte a... Sí, mucha soltura también, desparpazo necesario para el reportero. Del programa, ¿no? Tú has sido monaguillo y cocinero antes que fraile, has hecho todo de todo antes que fraile, ¿eh, Emilio? Oye, yo pensaba que tenías unas imágenes de Emilio muy, muy chiquitín, pero no, esas no las tenemos. ¿No podemos ver esas? Creo que sí las tenía, pero no me he dado tiempo a sacarlas. Que teníamos una imagen, Emilio. Muy chiquitín. Sí, sí, sí. Una imagen de Emilio de muy chiquitín, pero bueno. Yo fui de público a los payasos de la tele. No, 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 es otra cosa, otra cosa. Hay de todo, bueno. El que quiera estar esta tarde enganchado a Telemadrid, 3 y media. Goyo González, Atrápame si puedes. Agustín Bravo, Tania Garralda, Llegan con Está pasando. Y luego Madrid Directo, Emilio Pineda y Adela González. Nosotros, adiós, Irenca, yo que me he hecho la siesta todos los días, ya me quedo sin siesta.